¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Spore Y después de tener un vídeo satisfactorio como el del vídeo anterior Porque, si recordáis bien, he empezado este juego recibiendo hostias por todos lados, ¿vale? Recibiendo hostias, pero vamos, me han matado 20.000 millones de veces Pero, resulta que ahora, en la evolución esta de la tribu, se me está dando genial Porque he conseguido, en muy poco tiempo, machacar y masacrar a todas las criaturas, o sea, a todas las tribus, ¿vale? Rivales del planeta Y ahora lo que haremos será, antes de pasar a la siguiente evolución Que es aquí, avanzar a civilización Antes avanzamos a tribu, ahora tenemos que avanzar a civilización Antes de eso, quiero enfrentarme hacia los... bueno, enfrentarme contra los épicos, ¿vale? Los épicos de aquí Allí, aquí se ve uno, allí al final Vamos ahí a mirarlo por aquí Porque tiene que... Este de aquí Maxis 10 de ataque... bueno A ver, ¿cuánto tiene este de vida? Tiene de vida mil todavía, ¿no? Lo bueno es que... Lo bueno que tengo con la tribu Es que le bajan la vida súper rápido, ¿vale? Así que... Vamos a comenzar el vídeo Y vamos a ver qué tal se nos da Reventar a todos los épicos que nos encontremos por el mapa, ¿vale? Antes de ir a civilización y probar Qué de nuevo tiene la civilización, ¿vale? Qué ítem nuevo Y qué edificio nuevo Así que, vamos allá Bueno, chicos Ya tengo a todas mis tropas Armadas Tengo también a todas mis tropas Con alimento y vida a tope Y ya está marcado para atacar Al bicharraco este que Le voy a reventar Pero bien Le voy a reventar Pero bien ¡Ay, ay! Machacarlo, machacarlo Quítale vida, quítale vida Mira Mirad cómo le vas a la vida rápido ahora Vale, ya Me ha matado a dos, ya, ¿eh? Voy a ir para acá Para... Para poder... Eh... Hacer que nazcan, ¿vale? Le queda 300... ¡Wow! 331 La ha bajado En nada de tiempo Mirad lo rápido que le bajan la vida ¿Eh? Mirad lo rápido que le bajan la vida Esta tribu es la hostia Vale A mí también me está matando Bastante rápido A... Al personal, ¿vale? Pero yo creo que sí Que puedo, que puedo 69 de vida solo Sí, yo creo que sí, ¿no? Que sí puedo Matarlo ya Ahí va A tomar por culo Vale, vamos a ir hacia nuestra casa Porque aquí parece ser Que han venido Eh... Animalitos A robarnos, ¿vale? A robarnos comida Pero yo voy a ir Respaneando A ver... Tampoco creo que me robe mucho la comida Vamos, tampoco creo que me robe mucha comida Porque es muy pequeñito el bicho este, ¿vale? Ahí va Y ya creo que ya tengo casi todo respaneado ¿O no? Sí, ya tengo todo respaneado Bien, ahora lo que tengo que hacer es Estos están aquí Vale A ver, este lo voy a poner para coger comida Ahí va Ahí va Y vamos a empezar Cuando ya estén todos adultos Empezaremos la evolución a civilización, ¿vale? Cuando ya estén todos adultos No quiero que hayan crías aquí Por si acaso Agresivo Bien, 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 bien Tus tácticas tribales han determinado tu rasgo cultural más primitivo Este rasgo marca el rumbo hacia la especialidad de tu nación y su investigación tecnológica A medida que tu nación crezca Tus ciudadanos desarrollarán herramientas únicas que ayudarán a tu civilización en su viaje hacia la dominación global Utilízalas con cabeza Vamos a ver Vamos a darle ya A ver, ah no, que tengo que darle aquí primero Vale, vale, vale Y esto es 8 trozos de... vale Y le damos aquí, a ver ¿Qué hay de nuevo aquí? Uh, esto parece ya... Estructuras alienígenas, ¿eh? O sea, del futuro futuro Ah, domino el continente Muy bien A ver ¿Qué coño es esto? Puedo crear mi propio... Puedo crear mi propio de esto, mi propio ayuntamiento Bueno chicos, ya he terminado mi ayuntamiento Y la verdad es que... Me encanta, ¿eh? Me gusta mucho como ha quedado mi ayuntamiento Mirad ¡Qué pasada! ¡Qué chulada! A ver, si acaso esto lo voy a poner un poquito más para arriba Ahí va, que se ha quedado así... Un pelín más para arriba, quizás A ver Ah, bueno, así, mira Ahí va Los dos ventanucos estos grandes Está chulísimo Pero chulísimo A ver, esto puedo mejorar de alguna manera ¡Tía! Esto da bastante grima, ¿eh? A ver este No, este demasiado Ahí va este, sí, este sí Sí puedo subirlo un poquito más, sí Que queda más chulo Y ya por aquí Nada más, ¿eh? Nada más por aquí Así está chulísimo, vamos Es algo raro Pero bueno Es algo futurista Vamos a darle Le he puesto de nombre Cámara Inferno Ahí va Y vamos a ver Cómo Mirad Oh, qué pasada Qué pasada Ah, energía nuclear Están pensando en hacer energía nuclear Para hacer bombas Tanques También podemos hacer tanques Todos contentos, todos contentos Venga Me parece una buena idea Bien Qué más podemos hacer Tú Habla tú ¿Pastelitos? A ver Bueno Pastelitos está bien, hombre Tenemos que Hostia Madre mía La que voy a liar Madre mía La que voy a liar Con los locos Esto Mirad El ayuntamiento Todo chulo, ¿eh? El ayuntamiento Todo chulo, vamos A ver ¿Esto qué es? A ver No me diga Que ahora tengo que hacer Tanques Mi vehículo Hostias No tenía ni idea De que esto se pudiera hacer Terrestre militar Es un vehículo terrestre Militar Bueno chicos Ya tengo mi pedazo De vehículo terrestre Que es Una auténtica bestialidad 50% De ataque 23% De salud Y 27% De velocidad O sea Está Bastante enfocado Al daño Pero Teniendo bastante Vida Y bastante Velocidad Tiene Tres armas distintas Estas son dos Este cañón de aquí Y Este de aquí Vale Las armas son Este de aquí Grande Es este El crimen de guerra Que tiene cuatro Circulitos de armas Que es una bestialidad Tiene cuatro Este de aquí Es este de aquí El fuerza indebida También cuatro Y este de aquí Los dos cañones Esto Este de aquí Cohete Pum Que tiene tres Vale En total Son once Circulitos De daño Las orugas Que me encantan las orugas Les voy a bajar Estas un poquito más Bajo un poquito más Esta Ahí va Vamos a hacerlo Un poquito más ancha ¿No? Un poquito más ancha Por aquí Para que se vea Que se vea El vehículo Chulo Chulo Hombre Mira Toma Toma Y le he puesto Cuatro Cuatro cohetes Si no le he puesto Dos cohetes A ver ¿Puedo poner más cohetes Por aquí? No No le puedo poner más cohetes Tenía puesto también Este turbocohete Pero no me ha dejado ya Porque No me deja ponerle más piezas Quizás puedo No Por aquí no hay ninguna pieza Que le pueda poner Nada 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 Y nada Vale Todo en rojo Porque el vehículo ya está A tope Así que vamos allá Le he puesto De nombre El abre ojetes Porque va a reventar Espero Que da gusto ¿Vale? Así que vamos a ver Cómo se nos da Esta nueva etapa De la evolución Bien Ya estamos ahí A tope A tope Mirad a tope Mira Vaya carraco Vaya carraco De guerra Vaya carraco De guerra Joder Esto va a estar Esto va a estar increíble Esto va a estar increíble A ver Ahora controla Los vehículos Y la planificación urbana Necesarios para tu nación Empezando por su primera ciudad Debes relacionarte Con las demás naciones Cuando aparezcan Para iniciar el camino De la dominación global Echemos un vistazo A tu barra de avances Vale Mi barra de avances Es la de abajo Que ya lo podemos Saber Puedes mover la cámara Libremente Ya lo sabemos Vale Para inclinar Y girar la cámara Esto ya lo sabemos También Que de hecho Voy a aprovechar Uh Tan cercano Tan cercano Vale La cámara Usa las teclas A ver Vale Vale Puedo bajar Un poquito más Así Bajar lo que es La cámara Pues quiero hacerle Una fotito A ver Voy a bajar Un poquito La sensibilidad A ver Se puede A ver Se puede hacer Un montón de cosas Aquí Mueve Las letras Del cursor Vale Las letras Del cursor Muy bien Así vale Muy bien Muy bien Esto es mucho más Sí De más Y el menos A ver ¿Dónde está el más Y el menos Aquí? Vale Más Hostia Pero más 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 Y menos Vale Ya le he dado Ahora Ahora bien Vale A ver Marco El vehículo Y Cae por aquí Cae por aquí Ah Esto es un Geyser ¿No? Busca por aquí Cerca un surtidor De especia Como este Y haz clic en él Para enviar A un vehículo A apoderarse De él La especie Se ha convertido En un bien Muy preciado Y extraerla Ayudará A llenar las arcas De turnación O sea Esto es Dinerico ¿Vale? Esto es el petróleo De este planeta Apoderarse Un surtidor Vale Tenemos que reclamar Mira 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 Vale Tenemos que reclamar Entonces A ver Yo puedo meter aquí Gente No No puedo meter Gente dentro Hostia Madre mía Escucháis La voz Esta voz Es la misma Puñetera voz Que el Counter Strike Es la misma voz Vale A ver Vale Aquí Vale Perfecto Ah Mira Puedo hacer otra Otro Y otro Y otro Vale Y ahora Tengo que ir Para allá Tengo que venir Por aquí Y conquistar Este Sin reclamar Vale Y ahora mi vehículo Saldrá para allá Y reclamará Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Vamos a coger Otro vehículo Y aquí abajo Tenemos otro Emplazamiento De Otro Geyser Vamos a ver Vale Si me estoy fijando Si me dejas jugar Tranquilo Aquí está Muy bien Ahora vamos a por el otro A ver Donde están Mis vehículos Por aquí Vale Bien Son salvas Por aquí Perfecto Aquí hay Animalekes Animalicos Que van a ser Exterminados En breve Muy bien Ya tengo Tres pozos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uh Estos se están convirtiendo Ya en mis enemigos Estos se están convirtiendo Ya en mis enemigos Y no puede ser Una ciudad en tu continente O me lío Estas son las superhabilidades Únicas de tu nación Los ciudadanos Desarrollan Estas tecnologías A medida Que tu nación Crezca Vale A ver Bomba estática Bomba poderosa Bomba multiuso Y Misil intercontinental Vale Va a estar Jodida la cosa Porque no sé Ahora mismo ¿Cuál es? A ver Puedo crear Más tanques O puedo Crear Crearme Edificios ¿Vale? Que me venderán bien Edificios Casa Vale Bien Creamos una casa Capaz No me diga Que la tengo que hacer La casa Que la tengo que fabricar La casa O sea Que todo Tengo que hacerlo Pues mira No está tan mal No está tan mal Hay que ver El lado positivo Voy a tener Una civilización Propia Sin clichés Bueno sin clichés Los que yo le ponga Claro Pero propias ¿Vale? Así que Vamos a crear Nuestra propia Casita Y nuestra propia Civilización Tampoco me gusta Tampoco me gusta A ver Más 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 modelo A ver esta Bueno Bueno Vaya modelo Más feo Que va Que va Que va A ver esta No Demasiado Demasiado Es que esta Es que esta No A ver A ver ¿Cuál le di yo? ¿Cuál le di yo? Esta no es Es Esta la que le di yo ¿No? Si esta la que le di yo Si si esta Esta es ¿O no? No Un segundito ¿Por qué no? Porque era esta De aquí Era esta Ya Ahí va Ya no se ve yo Que no Que no era la misma ¡Wow! Que pasada Me quedo con esta Casa Que se llama Villalux La Villalux Y vamos a crear A ver Ocio Y fábrica ¿Vale? Vale Y esto es Torretas Que las torretas Se hacen con Ah mira Aquí puedo poner La modificación Del castillo Pues vamos a modificarlo Un poquito Porque así Está musoso Está musoso El castillo A ver ¿Morado? Morado no Vamos a ponerlo Un poquito más Bueno Vamos a ponerlo Del mismo Color que el nuestro Que está bien así Se parece mucho Al Warcraft Al Wow Se parece mucho A una casa del Wow Me encanta Y ahora vamos a crear Casitas Ahí va Pero puedo girarla O no puedo girarla Bueno da igual La pongo así Una casita más Por aquí Y tengo que ver Ahora Vale Tengo que A ver Tengo que Eh Hostia Aquí se me ha Aquí se me ha levantado Uno Aquí se me ha levantado Uno Y aquí Hostia Que me están robando Que me están robando A ver Un segundo Espérate A ver Un segundito Porque yo tengo que A ver Vale Tengo que Eh Hostia Pues esto va a ser complicado Esto va a estar muy complicado Porque me están ya Tocando los Womfli Están viniendo para atacarme Hostia Esto va a estar complicado Tengo ya que empezar a crear Soldados o algo A ver Vehículo terrestre Otro vehículo terrestre Y otro vehículo terrestre Atacar a este A ver No Voy a atacar A ver Que ciudad está cerca Por aquí La amarilla Que la amarilla Tiene 30 Habitantes 800 Vamos a reventar La casa A este Vamos a reventar La casa A este Hacer un regalo Ah no Espérate Mira El rojo El rojo Vamos a hacerlo Nuestro amigo Vale El rojo Ahí va Vamos a hacerle un regalito Aquí tiene Este se está riendo mucho Le voy a endiñar Le voy a endiñar Pero bien Vale No me fío No me fío ni un pelo Porque lo mismo Vienen a atacarme a mi No me fío ni un pelo A ver Que más puedo Tengo 2700 Puedo hacerlo Por Fábrica Mi sitio de ocio Está muy chulo Me encanta Vale Está muy guapo La puerta ahí Con los colmillos Ahí Las lenguas Está raro No sé lo que son Las pantallas Las florecitas Y le he llamado Resort sin más Vale Porque vamos A ir creando ya Cositas Para el disfrute De nuestros Compañeritos Esto va por aquí Mejor Para que Se distraigan Y vamos a crear Más casitas Si se puede Otra casa más Perfecto Otra casa más Bien Bien Esto hará que mi Que toda mi Flota aumente Terrestre A ver Podemos plantar árboles Por aquí Vale Esto si puedo Ah Bien Muy bien Muy bien Ponemos esto por aquí Que la gente Yo que sé Hay que tenerlos Hay que tenerlos contentos Hombre Una fuentecita por aquí Hay que tenerlos contentitos Ah mira Esto es para hacer El himno de aquí Este juego en la osia Este juego en la caña Ya verí este Que era un conjunto ¿Qué conjunto tenemos aquí? Eh Para poder Ah Podemos Quitarle cositas Y poder mejorar A nuestro Bicho Vale Pero esto lo haremos Más adelante Porque esto ya Supongo que será Decorativo Creo que será Decorativo No será Funcional Así que No pasa nada Porque lo que interesa Es Reventar A todos nuestros Enemigos Y Hacernos Con todo El territorio Vale Con todo el territorio Tenemos A dos En nuestro territorio Que son el amarillo Y el rojo Ah no A tres También tenemos Al morado Morado Amarillo Y rojo Vale Tenemos que Reventarlos A todos Así que Vamos a Quitarle Hostia Es que Esto ya va a estar Más complicado Tengo 45 Tengo 45 A ver Yo puedo meter No puedo seleccionar No No puedo seleccionarlos Vale A ver si puedo construir Alguna cosita más No De casas La fábrica Eh A ver La fábrica nueva Fuz Que no sé A ver Fábrica Bueno Vamos a crear La fábrica A ver Ah Torretas Torretas Si puedo construir Torretas Vale Pues construimos Torretas Para defendernos Y así Poco a poco Crear Un Un territorio Inexpugnable Que no Que no nos jodan Vivos Vale Ahora Nuestras tropas Nuestras tropas Son los tanques Vale Ya no son En si Los Los de estos Los Las criaturas Vale A ver Si puedo girar La camarita Ahí va Que no me dejan Girar la cámara Voy a crear Más Más tropas Eh Voy a crear Más tropas Porque me van A hacer falta Estas A ver Vamos a poner Por aquí A ver Que pasa aquí Que pasa aquí Que pasa aquí Están pasando Pasando mucho Por aquí Al lado Y no me fío Ni un pelo No me fío Ni un pelo Así que voy a crear Tres vehículos Más Ahí va Y ya no puedo Crear más No De momento No puedo crear Ninguno más A ver Eh Vehículo marítimo Y vehículo aéreo Necesito construir La fábrica Vale Y la fábrica La haremos Ahora Para ver Que nos da Eh De mejoras Vale Así que Vamos allá Mi fábrica Que está Muy guapa Me encanta Con todos los Árteros y demás Y la he llamado La T-1000 Si alguno Sabéis la referencia De la T-1000 Hacedmelo saber Porque Sería curioso Que alguno Se acordase de eso Del T-1000 Así que vamos a Construir la fábrica Que todavía no tengo dinero 1200 Vale Me falta dinerito Ahí va Ahora si puedo Construir o no Puedo construir A ver Mierda No me deja construir No tengo más sitio Aquí o qué A ver Esto puedo moverlo A ver ¿Por qué no me deja mover? Quizás Me hagan falta Bueno Voy a poner Torretas por aquí Por si acaso Y no sé Por qué no me deja A mí Construir esto O sea Cambiar De sitio Esto Vale Bien Y ahora A ver La fábrica Puedo construirlo aquí Bueno Vamos a Quitar esto De un momento Porque tenemos Que ir a conquistar Más Más de estos Más territorio ¿Vale? El rojo No El amarillo A ver Aquí está Vale Bien Vamos a ir A atacar A este A ver Un segundo A ver Un segundo Que están atacando aquí Están atacando Mirad Que están atacando Mirad Vale Vale Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para atacarlos A ellos ¿Vale? Porque si no Se van a hacer Más fuertes Voy a aprovecharlo Para atacarlos A ellos Atacar Y aquí tengo más Y vamos a aprovechar Para atacarlos Vale Ya he puesto ahí Para atacar La potencia De fuego De mi De mi De mi De mi tanque Son buenos ¿Vale? Son muy buenos Mira, mira, mira Vale, ya me la Ha reventado Ya me la ha reventado Vale, venga Venga, venga Venga El rojo No, el rojo El rojo Acaba de El rojo Acaba de Vale, vale, vale Coño, déjame Tranquilo A ver Atacar Venga, atacar Y atacar Y atacar Ahora están viniendo Los rojos No, los amarillo Vale, vale, vale He conseguido Están atacando Tu ciudad Hostia Que están atacando Mi ciudad Coño Esto ¿Cómo es? ¿De cuándo Están atacando Mi ciudad? No Esta de aquí Coño Vale, vale, vale Vale, vale Por ahora Por ahora He podido Solventar esto Vale, vale Atacar Ahí, creamos más Creamos más Creamos más Y Atacamos Venga, atacamos Ahí, venga Más Venga, más Ahí, más Ahí, más Ahí, venga Tenemos que darle Mucha presión Pero mucha presión Mucha presión Tenemos que crear Ahí Mucha presión Venga, venga Ahí, venga Ahí, venga Venga, venga Destruirlos a todos Venga Destruirlos a todos Venga Destruirlos a todos Destruirlos a todos Yo tengo suficiente dinero Para crear más tropas Así que si me rompen alguna Tampoco Me preocupa Si me rompen alguna Tampoco me preocupa ¿Vale? Porque tengo bastantes Bien, 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 bien Ahora Aquí tengo yo otro Que está viniendo por aquí ahora Este de aquí Venga, venga, venga Hay que conquistar Hay que conquistar Hay que conquistar Que el rojo Se la está llevando Todas el cabrón Ah, no Es el amarillo Es el amarillo El que está El que tenía dos Mierda Estoy atacando Al que tiene dos Vale Al que tiene dos ciudades Tengo que reventarla A ver Quizás 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 pueda Mandar una Ahí va Bien He mandado un misil He mandado un misil Un misil nuclear Un misil nuclear Jejeje Bien, bien, bien Toma, toma, toma Toma, toma Toma Ahora vamos a ir A por esta ciudad de aquí A por esta ciudad de aquí Porque el amarillo Ya empezaba a conquistar El cabrón Ya empezaba a conquistar Oh Mierda No, no, no No Vale, espera, espera Construimos, construimos 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 No, espérate No Mierda A ver ¿Dónde era? ¿Dónde era? No, a ver Esto no era Esto no era Esto no era lo que yo quería construir A ver Eh ¿Dónde estaba la mierda? Ah, sí, coño Era aquí, joder Construimos Pan Construimos Pan Venga, ahí va Perfecto 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 Dos torretas Guapas Venga Dos torretas aquí Guapas Y ahora vamos a ver Cómo van nuestros Vale Este vamos a atacar a este Porque me están atacando aquí Y no quiero que me quite los recursos ¿Vale? Venga, ven para acá Ven Ahí va Bien, 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 bien Poquito a poquito Vamos a ir reventando La puñetera base De los amarillos Porque los amarillos Son los más peligrosos Por ahora Venga, coño Ahí va Bien Joder Ah, es que aparece otro Por aquí Aparece otro Venga, venga, venga Cargároslo ya Cargároslo ya Venga ¿Qué queda aquí? ¿Qué queda aquí? ¿Cuánta vida le queda a esto? Venga Reventarlos Hostia A ver Misil Venga Misil aquí Toma, misilaco Venga Misil nuclear Venga Toma ya Toma por culo Bien, le he reventado Ah, son Son todos estos escudos Vale, vale Hostia, pues tiene suficiente vida Vamos a A seguir No No, estamos aquí todavía recogiendo Este todavía está aquí recogiendo ¿No? A ver Si, todavía está aquí recogiendo Dinerito Bien En cuanto reviente Al amarillo En cuanto lo reviente Podremos Conquistar Todos sus puntos De De dinero ¿Vale? Todos sus puntos De dinero Y el rojo Lo tendremos Por si acaso ¿Vale? ¿He conquistado? Toma ya Que he conquistado Toma ya ¡Ja, ja, ja! Bien Bien, toma ya Ahora queda Ahora queda La parte de arriba A ver este Vamos a crear Torretitas por aquí Y torretitas por aquí Bien Perfecto Ahí va Bien, bien, bien Y ahora Bien, bien, bien Vamos a poner aquí Para que se curen Bien, se están curando Mis tropas Y ahora tengo que ir Aquí arriba Pero antes A ver, no puedo Ah, vale, vale Ahora Vale He creado Otro más Y a ver Ah, espera ¿A quién me están atacando? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A quién me están atacando? Uno de los amarillos Todavía queda en resistencia Todavía queda resistencia De los amarillos Vale Me están atacando Por todas partes Vale Tengo dos 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 flancos abiertos Vale Tengo los amarillos Y los Y los Fucsias estos Que me están reventando A base de bien ¿Vale? Y tengo que reventarlos Yo a ellos Tengo que conseguir Mucho más Dinero A ver Bien Esto ya es mío Esto ya es mío Bien Esto ya es mío Lo que vamos a hacer ahora es Venga Venir para acá ¿Vale? Y A ver Aquí qué pasa Aquí están intentando Vale Aquí están intentando No, no No, pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vente para acá Lucha Que Que te va a quitar Ah, ahora huyes No, ahora huyes No, perro Ahora huyes Me están atacando aquí Joder Joder Es que no me dejan No me dejan tranquilo Venga, venga, venga Venga Reventarlos a todos Venga Reventarlos a todos A ver Otro tanque más Venga A ver Yo puedo crear más Bien Dos más Bueno, uno más Venga Vamos a venir para acá Porque esto lo tengo que reventar ya Esto lo tengo que reventar Pero ya A ver esto Eh, a ver Contactar A ver Venga, venga, venga Venga, necesito Necesito reventar la puta base esta Reventarla Pero ya Pero ya Vamos, pero ya La amarilla Y una vez que reventemos la amarilla Reventaremos esta de aquí La fucsia Porque están viniendo ya todos para acá Están viniendo todos para acá O sea, me han quitado aquí un punto ¿En serio? ¿Me han quitado un puto punto aquí? Coño A ver, a ver, a ver Venga A ver este punto A ver, ¿puedo crear más? ¿No puedo crear más? Uf, estoy jodido Estoy jodido, estoy jodido De dinero y de todo Estoy jodido de dinero y de todo Madre Venga, venga, venga A ver si puedo Reventar al puto amarillo este de mierda No tengo Dos mil para la bomba Que me vendría muy bien Vale, me han reventado Otro vehículo Tú Tío, tú, no Tú aquí Tú aquí Ataca aquí Joder, ataca aquí A ver, estos dos Estos dos Vale, vamos para abajo Vamos a reventar a este Venga, a este Venga, venga, venga Venga, poquito a poquito Poquito a poquito Ven, poquito a poquito Vale, tengo mil aquí Y no me diga Toma ya Toma ya Jodete, hijo de puta amarillo Jodete Jodete Toma ya Asqueroso Bien Ahora vamos a por el A por el A por el Punetero Fucsia Que se ha metido en nuestro territorio Y vamos a reventarlo Oh, madre mía Qué alivio Qué alivio Ahora ya puedo Con Conquistar los puntos De Ahí va Los puntos De minería Aquí se queda Uno libre Aquí se queda Uno libre Perfecto Y ahora vamos Todos Hacia abajo Aquí va Venga Aquí tenemos Dos Que lo vamos A llevar Hacia aquí Estos de aquí Los vamos A llevar A todos Hacia aquí Abajo Hacia aquí Y vamos A empezar A reventar Ya Ojetes A ver La Este No tiene Aquí Construcción A ver No tiene aquí Torreta Voy a construir Una torreta Por si acaso Y Siempre es bueno Tener todas las torretas Puestas Vale Pero Más importante aún Es Construir Casas Vale Que no he estado Construyendo casas Para ninguna De las De las Civilizaciones Que he estado Conquistando Vale O sea Que esto va a estar Bastante complicado Esto Ya tiene que estar Defendiéndome aquí Mirad Mirad Que rápido Caen Mirad Que rápido Caen La potoma Mirad Que rápido Caen Mirad Que rápido Caen Con las Putas Torretas Horroroso Horroroso A ver Aquí Tengo yo Que conquistar Aquí uno Este Ahí va Este Tengo que Conquistarlo Y Vamos a ver Cuál es la jugada Del fucsia Porque el fucsia Está ya Aquí on fire Y menuda puta He cogido A un A un aliado Que ha sido Un A un aliado Que ha sido el rojo Que estaba aquí Y se lo han cargado Al primero El primero se lo han cargado A él creo O sea Ha sido Horroroso Que me están atacando Que me están atacando Que me están atacando Hijos de puta Hijos de perry Ven para acá Joder puta Ven para acá Ven Vale Ven Están buscando Cualquier Oportunidad Para hacerme daño De los cabrones Joder 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 Que me linchan Que me linchan Que me linchan Que me linchan Me cago en su puta madre Que me linchan Que va Que va Que va Me están reventando A base de bien Me están reventando A base de bien Tengo que reventar Como sea La base de aquí abajo No Tengo que reventar La base de aquí abajo Como sea Pero como sea Vamos A tomar por culo Venga Voy a reventar La base de aquí abajo Voy a reventar La base de aquí abajo Como sea Porque si no Es que me van a conquistar Es que ya lleva Tres putas bases El cabrón este conquistado Lleva tres putas bases Conquistadas Y me ha Y me ha jodido Por los putos barcos Por los putos barcos Vamos Joder A ver este Si puedo crear algo aquí Ah no Espérate Espérate Había una Esta es la que me deja Construir barcos Joder Esta Vale He sido muy tonto He sido muy tonto Tendría que haber construido Barcos aquí Pero bueno A ver Vamos a ir poco a poco Que los Fuxias se enfrenten Con los demás Fuxias se enfrenten Con los demás Vale Y yo mientras voy Y yo mientras voy Voy reventando aquí A ver este Vale 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 Poquito a poquito Poquito a poquito No me importa Vale Pero poquito a poquito Tenemos que reventar Este de aquí Este de aquí Y Crear barcos Para defenderlo Vale Crear barcos Barcos para defenderlo Ostia Tengo muy pocas Unidades eh Bueno vamos a ver Como se nos da Porque esto pinta muy mal Estoy bastante jodido Pero bastante Bastante jodido Vale Tengo que Que construir Más casas No puedo Más casas No 1600 Vale 1567 Joder Tengo que construir Más casas Para tener Más soldados Vale Pero es que Me están reventando Estoy intentando Aguantar Como puedo Pero está Bastante complicado Muy muy complicado Vale Muy complicado Aquí he mandado Muchas tropas Aquí Para ver si puedo Reventar ya de una puta vez Esto Y mirad 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 Los barcos estos O las naves O lo que sea Joder Como linchan Vale Esto tengo ya que reventarlo Pero ya eh Tengo que reventarlo Super rápido Porque si no es que me van a Me van a comer vivo Me van a comer vivo ¿Cuánto le queda a esto? Vale Vamos Vamos a gastarlo Vamos a gastarlo El misil Bien Toma ya Bien Le he dado Vamos a darle Al puto barco este Porque me está reventando Bien He conseguido Bien Lo he conseguido Lo he conseguido De puta madre De puta madre Bien Joder Me está costando Sudores Pero vamos Pero sudores Me está costando Esto ahora mismo Su puta madre Vamos Joder Barcos Barcos Necesito muchos barcos Ahora A ver Esto que tiene para barcos A ver Esto que tiene para barcos Bien Si tiene para barcos Si Pero todavía no puedo Construirlos ¿Vale? Todavía no puedo Construirlos Porque me falta Dinerico Me falta mucho dinero Todavía Así que vamos a ir Poquito a poquito Estos cuatro Venga Aquí A reventar Mierdas Este Joder Su puta madre Su puta madre A ver Si podemos Mejorar Nuestra situación Porque Los violetas Esto Nos están machacando Pero bien Nos están atacando Aquí No, no, no Tengo Tengo torretas Tengo torretas Por aquí Vale Vamos a Conquistar El punto este Vale Para que nos dé Más dinero Vamos a conquistar El punto este Para que nos dé Más dinerito También Épico Carretenta Épico Carretenta 3000 Esto va a estar Complicado ¿Qué? ¿Quién coño Me está atacando Ahora? Ah, mierda 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 Tío Venga Atacad Venga Atacad Y atacad Y necesito barcos Necesito barcos Lo antes posible Pero lo antes posible Así que Voy a intentar Ahorrar dinero Para poder Reventarlo Esperamos Para poder reventarlo De una puta vez A estos cabrones Que me están dejando Tibio Venga Venga Matadlo a este Ahí va Joder Bueno chicos Aquí se está Liando La de Dios Aquí se está Liando La de Dios Y ahora os voy a Mostrar Una cosita ¿Vale? Mientras dejo Que mis tropas Vayan Espérate Aquí Aquí se están Colando Aquí se están Colando Que quieren Seguramente Conquistar Mi base De aquí ¿Veis? Vamos a darle A atacar A este Hostia Me han quitado Dos Dos minerías Los cabrones Esto me han quitado Dos No es justo Coño No me dejan Tranquilo ¿Eh? No me dejan Tranquilos Cerdos Estos Tío Vale Ya tengo Los barcos Diseñados Los puertos Y ahora Os voy a mostrar Vamos a ver Por aquí Os voy a mostrar El barco Que he hecho Si puedo Si me dejan Porque me están Reventando Por todas partes ¿Vale? Tengo Muy pocos Recursos Ahora mismo Y lo poco Que tengo Lo estoy utilizando Para Para crear Vehículos Y demás ¿Vale? Es una auténtica Mierda Porque cada barco Me cuesta Pues 1500 1500 Casi nada Vale Casi nada Y aquí me están Viniendo Mucho Me están Viniendo Mucho Los Los del Bando Fucsia ¿Vale? Me están Viniendo Muchísimos Así que Lo que haré Será intentar Construir aquí Más casas A ver si puedo 1600 No me deja Mierda Voy a tener que Joderme aquí A ver Mira Aquí voy a mostraros Aquí no puedo Vale Voy a mostraros El barco Que he creado ¿Vale? Que es una auténtica Maravilla Es una auténtica Maravilla A ver Aquí si puedo Aquí si puedo El barco Mirad Modificar Mirad Que maravilla Que maravilla El barco Que he hecho ¿Vale? Lo puedo Modificar De nuevo Y hacerlo distinto Con otras partes ¿Vale? No quiero Ahí va Es una auténtica Pasada Una auténtica Pasada Y me he dado cuenta De una cosa Muy importante Y es que aquí Aquí hay Diferentes patrones ¿Vale? Que lo podemos poner Del color que queramos Por ejemplo Si este patrón Es como veis Azul turquesa Pues podemos Cambiarlo A cualquier color De aquí Y esto Es Para Para ponerlo Cualquier parte ¿Vale? Cualquier parte De esta textura Lo que más me gusta Es que se ve exactamente Como si fuera Un puto cómic Con los bordes negros Es una pasada Mirad Mirad Como veis Como se cambia Es una auténtica Pasada La de La de variedad Para modificar Que tiene el juego Es una auténtica Barbaridad La de cosas Que tiene Para modificar El juego Es una puta Locura Y aquí tenemos ya Aviones Y naves espaciales Que eso lo haremos Más adelante Cuando podamos ¿Vale? Porque ahora mismo Estamos muy jodidos De dinero Pero muy muy jodidos De dinero ¿Eh? No vayáis a pensar Que estamos aquí De fiesta Y jolgorio Porque mirad Me están machacando Cada dos por tres ¿Eh? ¿Esto qué coño pasa? Fuego artificial ¿Por qué? Ah, esto será La fiesta Que Vale, a ver Vamos a venir Para acá Vamos A Vamos a crear Otro barquito Vamos a crear Otro barquito Oh no, espérate Voy a esperar Voy a esperar Porque como los barcos Y los vehículos Salen Salen al momento ¿Vale? Tampoco pasa nada ¿Vale? Tampoco pasa nada Por Por esperar un poquito Vamos a ver Es que no me hace Ni puñetera gracia A ver Esto ya está conquistado ¿Vale? Bien Lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Ahí va Estos dos Defendiendo esta zona De aquí Estos tres Defendiendo esta zona De aquí Tengo muy pocas tropas Voy a tener que crear más A ver Vale Dos vehículos más terrestres Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si puedo Ah mira Aquí puedo conquistar Este de aquí Es que Es que está muy cerca De esta zona A ver Aquí sí puedo Aquí sí puedo A ver Necesito más recursos Vale Necesito mucho más recursos Aquí solo está la torreta Esta ¿En serio? Solo tengo una torreta aquí Estoy jodido Estoy jodidísimo Pero jodidísimo Tengo al máximo Voy a tener que reventar La base esta De los De los Ah no Voy a reventarle esta Esta A ver 105 Y 45 No Voy a reventar la de arriba Voy a reventarles la de arriba Pero voy a estar jodido Va a estar bastante jodido esto No tengo suficiente Personal No tengo suficiente ejército Para esto Así que vamos a esperar A ver si puedo Reunir un poquito más De dinero Porque con este poco dinero Que tengo Va a estar Imposible Fijaos que aquí abajo El único que tengo De enemigo Es el Es el de este Es el El fucsia Es el único que tengo De enemigo Porque los demás No me hacen daño Los demás no me pasa nada Vamos a ir para aquí Bien, bien, bien Me han reventado Me han reventado Ahí un barco Voy a poner el otro aquí Joder, es que va a estar complicado esto Vale Voy a poner estos por aquí De momento Hasta que yo pueda Están atacando en mi ciudad ¿Dónde? Esto es una auténtica locura No tengo dinero para nada Y eso que tengo Tres minas Vale, tres minas Voy a intentar conquistar esta de aquí Voy a intentar conquistar esta de aquí Porque si no es que me van a joder vivo Esta de aquí Voy a intentar conquistarla Para ver si me da Más dinero Porque si no es que voy a estar En la mierder Y Es muy jodido Es muy jodido Porque No paran de romperme tropas Es muy jodido Todo esto ¿Vale? Aquí está el bicho este Que voy a tener que reventarlo Si o si ¿Quién coño me está atacando? ¿Quién coño me está atacando aquí? No, no Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Son submarinos Es que me están atacando submarinos Pues yo no sé que coño pasa Pero es que me están reventando vivo Es que me están reventando vivo Joder, macho Mira, otro más Joder, macho La que me están dando Bueno, aquí tengo ya Algunas cuantas tropas Las que he podido conseguir Tengo bastantes Pero Estos de aquí Estos Me están ayudando Vale, los verdes Me han curado la vida Me han curado la vida De algunas tropas de aquí Está bastante bien Ahora va Lo que haremos será Reventar Al mierdas este Al mierdas este de aquí Épico A ver Carretén Aquí está El carretén Está este épico Si esto Que coño Pero que mierda Es esta Que mierda Es esta Enorme Que coño Es ese sonido Vamos a conquistar Este de aquí Vale Están todos Mira Ahora me aparece Como aliado El verde Vale El verde Así que ahora Se están atacando Entre ellos Están atacando Los verdes Al O sea Mis aliados Están atacando Al fucsia Perfecto 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 Ahora lo que queremos Es atacar a este Al carretén Épico Porque no quiero Que me joda Ninguna de mis bases Vale Me tiene que bajar La vida Relativamente Rápido Vale Vale Ahora Vamos a coger Todas mis tropas Y vamos a ir A atacar Este de aquí Vale Ahí va Atacamos Ahí Atacamos Vamos a ver Cuantas tropas Me deja El El carretén Épico Me revienta El carretén Épico Me revienta El carretén Épico Me revienta Pero bien A ver Vamos a Retroceder un poco Hostia De un pisotón De un pisotón Y también me están Atacando estos de aquí Ahí va Nos alejamos Un poquito Y vamos a ver Si puedo Reventarlo No Me van a hacer Falta mucho más Hostia Me van a hacer Falta mucho más Mucho más Hostia Su puta Lo THE Que me revientan 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 Los cabrones Eh Ya me han jodido Un edificio Joder macho Joder Me están reventando Todas las tropas Todas las tropas Que tengo Todas las putas tropas que tengo A ver, venga, vamos a matar a estos de aquí Rápido, a ver Estoy bastante jodido Pero bastante, bastante jodido, ¿eh? A ver, a ver, a ver Necesito, necesito más, necesito más Coño, la puta cámara, tío Vaya camarita de mierda, ¿eh? Vaya la camarita lo que marea Estoy bastante jodido, aquí me van a reventar Aquí me revientan Aquí me van a reventar Pero vamos, cosas finas, hijos de puta Esto Me van a reventar cosas finas, a ver Los verdes Están ayudando a los rojos Le están ayudando, tío Venga ya, hombre, mira ahora Ah, no, le están quitando vida, le están quitando vida, ¿no? Joder, me revientan, me revientan esta base Me la revientan Hijos de puta, que me la revientan ya Bueno, ahora lo que haremos Será Mandar todas estas tropas A que revienten aquí A que revienten de una puñetera vez Esto de aquí, vale Son suficientes barcos Para reventarlos a todos, vale Son suficientes barcos Así que A por ello Espera Esto para aquí, ¿eh? Esto para acá Ahí va, que no me Que no me jodan a mí A ver, que no me jodan a mí mis barcos Porque si no voy a estar jodido Y una vez que reviente esto de aquí La toma por culo, venga Y ahora venga ahí A reventar la puta casa De mierda Y una vez que reviente esto de aquí Podré ir hacia aquí Que ya está conquistado, ¿no? Sí, ya la han conquistado Ya la han conquistado O sea, esta es la última fortaleza Que tienen los Los fucsias Esta es la última fortaleza Que les queda a ellos, ¿eh? ¡Cudir! Venga, 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 venga A reventarla y a reventarlo Que le quedan ahí menos Le quedan ahí menos Bien, bien, bien Venga, 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 venga Y en cuanto consiga La mierda esta Conquistarlo Lo que haremos será Conquistar el punto Este de aquí El que tienen ellos De minería, ¿vale? Y de mientras Vamos a ir ahorrando Dinerito, ¿vale? Porque tenemos muy poco dinero Estamos jodidos de dinero Pero jodidos de dinero Llevo aquí ya jugando Un montón de horas Y este juego es adictivo Pero adictivo Tú verás ahora Para editar el puto vídeo Lo que me va a costar Va, vamos Va a ocupar esto Doscientos gigas Mira, ¿qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? A ver, ¿por qué está aquí El mierda este Intentando joderme? Esto es mío, ¿eh? Esto es mío Ah, vale, 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 vale Hostia, qué guapo Aquí se ve ¿Cuál de los dos Conquista El terreno este? Mirad la barra Que yo estoy más avanzado Que la barra Pero es que me está adelantando El hijoputa Que me está cogiendo terreno Me está cogiendo terreno, ¿eh? Me está cogiendo terreno, tío Venga ya A ver si con una bomba Puedo Porque me está cogiendo terreno, ¿eh? Vale, vale, vale Es mío, ¿no? Es mío Es mío Es mío Toma ya Es mío Jódete, jodido verde Jódete que me lo querías quitar En mi puta cara Voy a por ti, cerdo Aunque me estés ayudando Voy a por ti Asqueroso Que me has intentado quitar La mierda Del reino este Con lo que me ha costado matar Al puto fucsia Te voy a reventar Asqueroso Hostia La fec Ah Vehículos aéreos Que ya puedo Que ya puedo Bien, perfecto Esto ya es Esto ya es La hostias en vinagre Esto es La hostia en vinagre Vale, vale, vale Ya tengo para aeronaves Y ahora Los verdes Están atacándome Los cabrones Están atacándome Los verdes ¿Eh? Hijo de Putin Vamos a ver Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco Porque aquí ya está La cosa jodida ¿Vale? A ver Aquí voy a tener Que construir Ah, mierda No puedo No tengo dinero No tengo dinero Para nada Para nada Quizás voy a construir Un vehículo terrestre Que este Si lo voy a poner aquí Para que Conquiste esta zona Y poder ganar Dinerito ¿Vale? Aquí abajo Si a esto A ver Para aquí abajo Voy a poner Mira Aquí está el cabrón Este atacándome Aquí está el cabrón Este atacándome El verde este Me va a atacar De muchos puntos El verde me va a atacar De muchos puntos Se ha enfadado Se ha enfadado Porque Le he cogido yo El territorio ¿Vale? Te voy a quitar este Cabrón Ahora te voy a quitar este A ver Ahora te voy a quitar este A ver Aquí hay límites De mapa No, 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 no Ah, no Vale, vale Ese es el mapa Ese es el mapa Vale Que Que no es tan grande Vale, no es tan grande Pensaba yo Que cubría más terreno ¿Vale? Aquí lo que voy a tener que hacer es A ver Hijo de puta ¿Qué me ha quitado? Que me ha quitado la minería El cabrón este Que me ha quitado la minería Más barcos Más barcos por aquí Más barcos Más barcos Más barcos por aquí Sí Más barcos por aquí Porque este me va a reventar Pero bien Este me va a reventar Pero bien el cabrón Ahora los azules Son mis aliados Así que los azules Me... Yo espero que me ayuden A que los verdes No se me coman vivos ¿Vale? Ah, todavía queda un fucsia aquí Todavía queda un fucsia Vale, a ver cuánto me queda Vale, destruido Bien destruido Otro barquito Otro barquito Perfecto Y... Vamos a guardar A guardar ¡Ay! Madre mía Guardar la partida ¡Madre mía! Lo que nos está costando ¡Madre mía! Lo que nos está costando Y ahora El verde Está... El verde Tiene bastantes tropas Y el azul igual Tiene bastantes tropas A mí Yo no sé por qué cojones Me han puesto En mitad del mapa No deberían haberme puesto En mitad del mapa Porque Así me Me crea Muchos Muchos puntos Donde pueden atacarme Y por eso Me está costando Tanto esta puta partida ¿Vale? Este juego Me encanta Por... Por dos sencillas razones Bueno, dos o tres O las que yo vea De momento El sistema de creación De personalización Es brutalísimo Es una auténtica Gozada Crear tus propias cosas Y aunque Echo de menos Más piezas Para poder construir Las que hay Son más que suficientes Para darle un contenido De años Al juego este De años De años Porque es una auténtica Gozada De hecho Este juego Tiene ya Más de 10 años En el mercado Y Os puedo decir Que aún a día de hoy Lo suben Mucha gente ¿Vale? Lo segundo El hecho De que De que las voces De De los comandos Por ejemplo Las voces de comando De yo pongo aquí Un nota Esa voz Esta voz Como ya he dicho antes Es la misma voz La misma Que la que tiene El Counter Strike Y yo El Counter Strike El juego Y Counter Strike Digo yo Esto ya me ha perdido Esto ya me ha perdido Counter Strike No Command and Conquer El Command and Conquer Hostia El Command and Conquer Madre mía Como tengo la cabeza Ya de reventada Claro Lleva aquí un montón De horas Pero un montón Hace horas El Command and Conquer ¿Vale? El El Command and Conquer Es uno de los juegos Que más me gusta De estrategia Y este juego Es de estrategia Y lo tiene Y aparte de eso Las unidades Que tú puedes crearte Las unidades Que te de la gana Bueno unidades No en números Sino en personalización Este juego Es una auténtica gozada Así que sin más Voy a dejar el vídeo Por aquí Por hoy Y Se abren cámaras Se abren cámaras Ya Mirad La cara ya De cansado Que tengo Madre mía Madre mía Este juego Me encanta Este juego Me encanta Es una auténtica gozada Lo estoy disfrutando Como un enano Y de hecho Es que A ver Llevo ya Tres horas y media Tres horas y media Este juego Este juego No sé si estará En multijugador No lo sé Pero si está en multijugador Sería muy guapo Jugar con los amigos ¿Vale? Tengo que verlo Si hay algún mod Que sea multijugador O algo O si el juego En sí es multijugador Porque es una auténtica Maravilla El juego Es una chulada Y nada Yo estoy ya reventado Pero reventado Vamos Estoy ya cansadísimo Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Que esperemos Podamos conquistar El planeta entero Muchas gracias Por ver Este contenido Que tanto os agradezco Que deis vuestro like Vuestras visitas Y sobre todo Vuestros comentarios Que me ayudan mucho Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima